No puedo decirlo, es que no es normal que a mí Cuando la piero, tu alma me la baja hasta el suelo Si se importa, píseme entre para encima y para atrás Con esa cara de que te gusta, friki, nacional, romántico Te veo en cara, pichita, mi cuadro, si te queda problema a ti Cuando me grito, dije que mi hija te ve Por un reto cumplido, quieres estar tirándote al pelo Y yo te tenía bonito, vente con la nueva vida Pero no estoy puesto para lo mío, lo que vivimos en mi anillo Eso es lo que te quedé ofendido, esta es la vida de mi amor Quiero que me llame otro, por algo fue que no me da el teléfono Quiero escucharte llorando Por eso de ser buena, ahora sé que alguien los usa Yo soy un hombre de pego mal, a mí se le está sentimental Y sé que por otro humano llora Pero si le pones la canción, me da una depresión Como el PVC, eh, también a mantenir, lejos Ven, quédate, pa' que tose, eh, tose, tose, eh Pero somos como se, yo siempre pasa por él Ya te, 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 ya te vamos a hacer Papi, échate tranqui, que la bichosa te recoge en el bachis Trazadito tengo el pelo y lo cuantito, tabadito también pero solo cuantito Estas las notas son la chulería, se logró Como la cola, la caquillo, como Ven a dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Deja una lucha medir, y te pago aquí Papi, díte si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Deja una lucha medir, y nosotros con almoja que Ejue puta que no tengo que besarte, viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estás loca por verte Deja una lucha medir, y nosotros con almoja que Y yo voy puta que no tengo que besarte, viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estás loca por verte todo el día, la mía, estoy bien encendida me dejaron solita y se voy, me chima hasta el mundo, sin sentirse en un video no me conto, no me conto, no razono ese tío, no hay pañita, canchón no quiero pelear y contigo soltar no te puedo jugar, yo me lloro y se quede loco, pero eso es mental pero eso primero no se puede dar de relación que no quiero más por lo que me critican, me tienen como hice aquí me pongo en la misma, me lloro y se quede loco, pero eso es mental y se quede loco, yo me lloro y se quede loco, yo me lloro no tengo la polina y quiero encontrar digo la corta si la abro, baby para irme con la tristeza y ahora y yo soy millonario de ese cuarto y si no puedo dejar la jornada no se va te gusta como yo dale, como me lloro, me lloro, me lloro me lloro, me lloro, me lloro, me lloro me lloro, 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 me Me quedo yo, estaba loca por cansarte, hacerte lo rico y yo, como no puedo quedarte, ay papi, no andas con nadie pero me tienen vela, ya estoy elevada, esto es un apuesto porque yo no estoy quita y ese guarpanito necesita una mamá, ay, que rico, no me pongo contigo el arito, ay, que rico, ese besito no me pongo. No, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo, agua loca por cansarte, hacerte lo rico y yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo, porque así me quedo yo. Gracias, estoy hablando por ti, pero este estará podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti. Dame tiempo, ya no estoy en mi mejor momento Pero yo me moro de a poquito, sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente Otra vida, otra gente, hoy estoy en mano frente Pero me recalgo de mi gente mientras me curo del corazón Hoy se lo tomaron, no voy a echarle el sol Esta vez no sentirte bien Dejaste tus capitas en el coche Dejaste tus capitas en el coche Yo ya lo dije, lo van a decir ustedes más duro ¡Como! Dejaste tus capitas en el coche Me pienso para una de mis dos que De lo que hay hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata Me encarga el escuro conmigo Esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí Por malas paga ¡Casi de repente! ¡Que vuelva! Si fuiste tú el que mandó a esto para mi herida Sabes que esto está mal Y yo quería encontrar A tu amor es un buen y es lo mejor Torpe, quité a tu amor, torpe Que quedó grande este torque Y aún no fue pa' que a ti te amores, baby Si mi hija sin pasaporte En tu falso amor de vacaciones ¿Cuándo? A la vuelta no una vuelta Cuando comienzas a llamar Pero la después un sol Será porque con otro alza Me dejó de dar lo que no te cae de ti Estaba con alguien pero no te cuento La fuerza para vivir No te cuento